Antes de comenzar con este video que ya se pueden suscribir a nuestros dos canales de YouTube Conspiraciones Universales y Paralogía de Show En estos dos canales estamos subiendo contenido totalmente nuevo Les voy a estar dejando los links en la descripción de este video Y también en un comentario fijado ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestros dos canales El cuerpo de Lucifer se encuentra en el templo hindú de Patwana Masami El templo de Patwana Masami se encuentra en la India En el fondo del templo de Patwana Masami existen 7 cámaras secretas De las cuales 6 ya han sido abiertas En esas 6 bóvedas han descubierto un gran tesoro Fueron encontrados cientos de utensilios de oro y diamantes preciosos Según las autoridades este tesoro es de aproximadamente 22 mil millones de dólares Pero la última cámara aún no ha sido abierta Ya que esta cámara tiene una misteriosa puerta secreta Se dice que dentro de ella se encuentra una enorme habitación Que tiene guardados grandes secretos La misteriosa puerta se encuentra bloqueada Según los monjes que la custodian Esta puerta se encuentra sellada por ondas de sonido creadas desde un lugar secreto Y su ubicación se encuentra perdida en el tiempo Esta cámara secreta es considerada por los miembros fiduciarios Y otros astrólogos aprendices de la India Como un lugar muy misterioso, sagrado, arriesgado y peligroso para ser abierto Debido a que la puerta de acero está protegida por dos gigantescas serpientes cobra Además lo más extraño es que esta puerta no cuenta con ningún botón Tuercas o tornillos o ningún otro mecanismo para poder abrirla En la actualidad no hay nadie ni en la India ni en el mundo que sea capaz de abrir la puerta Ellos advierten que si la puerta es abierta por los humanos actuales con su tecnología moderna La India o tal vez todo el mundo sufriría de horribles catástrofes El cuerpo de Lucifer se encuentra en perfecto estado de conservación Dentro de un sarcófago en la séptima cámara del templo de Patwana Masami Pero desde cuando Lucifer tiene cuerpo físico Cuando Jesús pasó 48 días sin comer en el desierto y habló con Lucifer Este le dijo que si tenía hambre convirtiera las piedras en pan Se supone que Jesús no estaba hablando con un fantasma Sino que estaba hablando cara a cara con otra persona con cuerpo físico obviamente Y recuerden amigos que ya pueden unirse al canal Si ustedes se unen al canal van a poder obtener los beneficios Como van a ser videos exclusivos, emojis personalizados Eso en el nivel 1, en el nivel 2 voy a estar recomendando su canal de YouTube Ustedes me van a poder pedir el tema del que quieren que trate mi siguiente video Además van a tener menciones para miembros Por favor únanse les prometo que les va a encantar Lo único que tienen que hacer es clic en el botón unirse Si te gustó el video por favor dale un me gusta y suscríbete al canal Muchas gracias